De yo practicante, a mucha honra, para mí la Semana Santa es un tiempo de devoción, de meditación, de acercarme más a Jesús, a conocer quién es Jesús. Eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio en el libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 3 dice, esta es la vida eterna, quien conoce el Padre y el Hijo. Por lo tanto, debemos de conocer quién es Jesús. Y, principalmente, voy a contestar también la pregunta que le hiciste al Padre Amaristo, ¿por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué sufrió Jesús a la tierra? No hay ningún misterio. Todas estas preguntas están en el Evangelio. Y hay que conocer el Evangelio para conocer eso. Hay miles de razones por la venida de Jesús a la tierra. Y, principalmente, Jesús vino para dar su vida por la humanidad, para quitar el pecado original del mundo. Y, de hecho, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, el versículo 17, dice, la sangre de Jesús limpiará el pecado del hombre. Y, además, el apóstol Pablo también, en su carta a los romanos, el capítulo 5, el versículo 12, dice, por un hombre, Adán, pasa el pecado, por otro hombre perfecto, se quita el pecado. Por eso tenemos que saber por qué vino Jesús a la tierra. Eso es muy importante. Jesús, cuando bajó a la tierra, mostró que era el ser humano más grande de todos los tiempos. Y todavía algunas personas dudan de la venida de Jesús o no creen en Jesús. Pues, la presupuesta, inventar un...